Continuamos con la zona mixta, nos acompañará el jugador de la selección de Costa Rica, Kendall Watson. Le cederemos la palabra al señor Federico Calderón. ¿Qué tal, Kendall? Buenas noches. Federico Calderón de Tigo Sports. Kendall, quería preguntarte por cómo fue la elección del capitán, si fue algo de papelito, de todo lo tomaron en decisión. ¿Cómo fue el tema de la elección del capitán que quedó hoy con Brian Reese y que fue como subcapitán después de que salió Brian Celso? Gracias, buenas noches. Buenas noches. No, Brian, sabemos que es nuestro capitán, lo respetamos, sabemos la calidad de jugador y de líder que es. Entonces, eso no hay ninguna duda. Nunca se va a sacar un papelito para decidir quién es el capitán. Y bueno, Celso también es parte de los capitanes, de los jugadores de experiencia que lideran este grupo. Entonces, así es como se conformó todo. Leo, Sandy. Hola, ¿qué tal, Kendall? Leo, Sandy de Canal 8. Espero que estés bien. Kendall, ayer yo le preguntaba al profesor Suárez que cuáles eran los caminos, o por lo menos este partido, cómo había que ganarlo, si jugando bien, no importaba, o no importaba cómo, si jugando mal. ¿Ustedes cómo analizan esta victoria? ¿Creen que se jugó bien? ¿Creen que se jugó mal, pero se ganó? ¿Cómo lo analizan, Kendall? Buenas noches, Leo. Pienso que al principio, obviamente, que uno quiere hacer todas las cosas que hemos venido practicando en este poco tiempo. Por ahí, en transcurso del partido, dependiendo de los movimientos de Guadalupe también, pienso que lo hicimos, si no me equivoco más que todo, en el segundo gol. Creo que tuvimos mucha calma con la pelota, no sé cuántos toques hicimos y de ahí vino el gol. Entonces, por fracciones del partido, nos desesperamos por querer ir a meter otro gol y no tuvimos esa calma. Y de ahí vinieron ciertas imprecisiones, ¿verdad? Pero la mentalidad del grupo, ante la adversidad de que cuando ellos nos metieron un gol, en una desatención nuestra, seguimos adelante con mucho optimismo y sabiendo de que podíamos meter otro más. Lo importante aquí era ganar, seguir agarrando confianza, porque siento que en este poco tiempo hemos hecho las cosas bien y ojalá que podamos reforzar todos estos detalles en los siguientes partidos. Keisler Gómez Hola, Kendal, ¿cómo estás? Un placer poder saludarte. Keisler Gómez para ESPN. Kendal, a mí me gustaría hablar específicamente sobre eso que estabas tocando, de que tuvieron calma, no cayeron en la desesperación. ¿Y cuánto es consecuente eso, o es consecuencia, sí, de lo que venían trabajando, más que todo en la parte psicológica, también entre semana, que es algo que ustedes tocaron mucho. Anteriormente con Rora González se veía que ustedes se desesperaban si no hacían un gol, si les caía un gol y se caían anímicamente. Aquí mostraron mucho como esa parte de serenidad mental, o sea, de tranquilidad y de paz. Me gustaría que me hablaras sobre eso, o sea, no caer en la desesperación y también, por supuesto, lo que fue ese gol tempranero que fue muy táctico. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, Keis. Yo pienso que sí es algo que hemos trabajado desde el inicio de la llegada de este nuevo cuerpo técnico y lo hemos puesto en práctica el día de hoy, de no dejarnos caer ante la adversidad, sino más bien enfrentar los momentos difíciles y encararlos, ¿verdad? Entonces creo que anímicamente el equipo este gane, sobre todo le ayuda bastante, porque llevamos rato de no ganar y siempre una victoria es felicidad, ¿verdad? Entonces, vamos con la mirada fija en el objetivo principal, que ese foque nunca lo vamos a poner a un lado, pero estas cosas de atención en la parte emocional y mental es muy importante para las cosas que queremos lograr. Muchas gracias, Kendall. Ahora nos acompañará el jugador Leonel Moreira. Ahora nos acompañará el jugador Leonel Moreira de la selección de Costa Rica. Gracias. Muy buenas noches. Nos acompaña Leonel Moreira, jugador de la selección de Costa Rica. Orlando Castelán. Gracias. Buenas noches, Leonel. Hablando que está en el servicio formativo en deportes. Leonel, hoy se sacó una victoria importante para ustedes, para ser líderes del grupo. Hoy, ¿cuál es la lectura que le das al partido del día de hoy? Y también si los sorprendió un poco el equipo de Guadalupe, el fútbol que les mostró por momentos durante el juego. Gracias. Bueno, buenas noches. Bueno, la verdad que contentos con el trabajo del equipo. Tratamos de superar línea por línea al equipo de Guadalupe. Ellos tienen su forma de jugar al fútbol. En ciertos lapsos del partido que tuvieron el balón trataron de complicarnos, pero nosotros supimos contrarrestar eso y ahí el resultado que sacamos muy positivo para nosotros. Monumental. Javier Carvajal. Buenas noches, Leonel. Javier Carvajal para en el deporte. Me gustaría saber en el camerino cómo valoran esta victoria. Qué tan importante puede ser haber cortado esa racha negativa que trae a la selección. Y también que me comente un poco sobre ese cúmulo de errores, ¿verdad? Que se presentó en el gol que hizo Guadalupe. ¿Siente usted que podía hacer más? ¿Qué pasó ahí? Me gustaría saber si lo conversaron en el camerino y demás. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, la verdad que es una victoria que veníamos trabajando, veníamos buscando desde tiempo atrás. No se nos había dado por una u otra razón, pero gracias a Dios hoy se nos dio el trabajo, el creer en nosotros mismos, el creer que podíamos sacar y salir adelante con la victoria. Creo que así lo hicimos. Trabajamos fuerte durante la semana, lo que queríamos hacer hoy y hoy lo plasmamos en el terreno de juego. Buscamos el partido desde que iniciamos y gracias a Dios logramos los tres puntos. Y creo que con el gol, creo que son circunstancias de partido que tenemos que tomar nosotros para mejorar. Creo que nos agarraron un poco distraídos, pero eso no pasa nada. Lo importante es que no bajamos la cabeza y seguimos adelante con el partido y lo sacamos de buena manera. Keishmer Gómez Hola, Leonel. Un placer saludarte. Keishmer Gómez para ESPN. Leonel, con lo que estabas tocando, específicamente con el rendimiento del partido y abonando más un poco en esa situación, me gustaría saber si entre esos análisis que estás haciendo, circunstancias especiales que se pueden mejorar, está también una autocrítica para vos. Algunos analistas dicen que en el primer gol hay una jugada peligrosa, en otros dicen que también no saliste con la propiedad ahí y también en el segundo gol hay como un cúmulo de errores donde también participas. Me gustaría saber también en esa autocrítica que haces en la parte global del grupo, como tiene que ser, también cuánta autocrítica hay para usted. Muchas gracias. Siempre, siempre la autocrítica está. Uno siempre tiene que estar ahí, pero eso se toma a lo interno, eso siempre yo lo analizo. Ya comenté fría, tranquilo, no por eso voy a dejar de seguir haciendo mi trabajo. Creo que uno siempre es autocrítico, más yo con mi trabajo, pero lo importante aquí no es eso, sino que el equipo siguió, levantó la cabeza, está bien, se cometió, nos agarró un poco distraídos, está bien, no pasó nada, pero seguimos adelante luchando y sacamos el partido, que al fin y al cabo es lo más importante para nosotros, sacar los tres puntos y estar arriba en la tabla. Claudio Villalobos. ¿Por qué has estado en los dos procesos para que se note o sientas como jugador un cambio en lo que hoy buscaron, en lo que hoy lograron y que estaba difícil lograr antes? Creo que, como vos lo decís, estuve en los dos, pero ya el periodo pasado ya pasó. Creo que ahora estamos enfocados en lo que es la idea del profesor, no queremos atraer ciertas cosas que tal vez en el pasado no se nos dieron por una u otra razón. Ahora hay que apoyar al cuerpo técnico nuevo, el staff que está nuevo y seguir adelante, creer en la idea que ellos traen y hoy no fue la excepción. Hoy tratamos de seguir cumpliendo todos los pormenores que trabajamos durante la semana para hacerlo de la mejor manera y hoy el cuerpo técnico, gracias a Dios, se le dio la victoria y a nosotros como grupo también. Última pregunta, Reinaldo Luis. Buenas noches, Leónel. A ver, el equipo se mostró con una actitud de ir hacia adelante casi durante todo el partido, algo que el técnico ya había anunciado desde su primera presentación ante la prensa. Atrás, en la portería y en zona defensiva, ¿cómo se percibe esa disposición diferente del equipo? ¿Se siente algún temor? ¿Hay alguna inseguridad? ¿Se sienten cómodos jugando de esa manera que no es una manera en la que normalmente jugaba nuestra selección? Creo que sí. Hoy tratamos de hacer algo diferente. Creo que el profesor viene a plasmar su idea de juego y nosotros durante la semana la trabajamos. Creo que hoy era el momento de plasmar todo ese trabajo que hicimos bien durante la semana y salir a jugar. Hay que hacer cosas diferentes si uno quiere triunfar en el fútbol.